Te ve aquí Los Cabos, el noticiero por internet que te mantiene informado. Te presentamos lo más relevante generado en el municipio. Social, política, economía, denuncias, eventos y algo más. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, soy Amparo Hernández. Esta es la información que se ha generado en el municipio de Los Cabos. Solo con Amparo Hernández, la voz de Los Cabos. A nosotros nos tocó ir a Berlín, que fue nuestro último filtro para clasificar a los Juegos de Tokio. Ya ratificamos nuestro lugar, ya sacaron la lista oficial y ya estamos dentro de la selección. Y pues estuvimos dos semanas en Tenerife entrenando con la selección, pues la que va a ir a Juegos. Estuve en Londres en el 2012, estuve en Río en el 2016 y ahorita me va a tocar Tokio en el 2021. Y pues expectativas, no tengo ninguna expectativa. Siempre le he dicho que el trabajo duro siempre se va a ver reflejado en la competencia. Ahorita estamos entrenando bastante bien, mucho mejor de lo que hemos estado entrenando en los otros ciclos. Me siento bien, me siento motivado. Siento que van a ser unos Juegos súper diferentes a los que ya pasé. Ya no va a haber público, no vamos a poder tener contacto con los demás deportistas. Entonces va a ser un poco complicado, sobre todo en el tema de motivación. Pero pues es un tema que sigo trabajando y yo creo que vamos a llegar bastante bien. Las pruebas que compito, que voy a competir aquí en Tokio, son los 100 libres el primer día. La segunda prueba que tengo es el 200 combinado, que es una prueba que me estoy metiendo. Que yo creo que va a ser una prueba muy buena. Y los 100 mariposas, que es mi prueba más fuerte. Que también la estamos entrenando muy dura y vamos muy bien. He estado recibiendo muchísimos mensajes de mucha gente de aquí que me da ánimos, que me quieren ver, que se lo van a transmitir. Y pues contento de que toda la gente siga apoyando a, no solo a mí, sino a Yuli, a los que van a Gaby y a los que van a Juegos Olímpicos. Sabemos que no hay una receta más que el trabajo duro. Ser constante, tener disciplina y pues no desmotivarse. Y pues esperemos seguir motivando a los niños, sobre todo, que van siguiendo nuestros pasos. Y pues que esperemos que en cuatro años más se puedan incluir más deportistas sucalifornianos. Gobierno de Baja California Sur. Mejor futuro. Hoy. ¡Gracias! ¡Gracias!